Caso 1 Nos dicen que tenemos 20 estudiantes En una aula, por ejemplo Y queremos saber cuál es el 25% De esa cantidad Entonces, si o si vamos a usar Una regla de tres simples Donde Tenemos que 20 estudiantes Es nuestro total Entonces recordamos la regla de oro Que nos dicen que el total o el entero Siempre va a ser el 100% Entonces ya directamente Acá le voy a poner porcentaje Recordemos que esto siempre De un lado va a ir la cantidad Y del otro lado va a ir el porcentaje Si queremos averiguar el 25% Lo escribimos acá Entonces la regla de tres simples Que recordemos arranca Desde el renglón donde está vacío Voy al número opuesto Y hago multiplicar En diagonal Y divido por el otro Número que me queda Entonces tenemos 25 por 20 Que puedo hacer 25 por 2 50 y agrego un 0 Entonces tenemos 50 con un 0 500 dividido 100 Que sería sacarle los 0 ¿No es cierto? Así que Esto le saco dos 0 Y nos queda 5 Entonces sabemos que 5 estudiantes Representan el 25% Otra forma de pensar es que De 100 a 25 Estamos dividiendo por 4 Dividido por 4 Así que de 20 a 5 Podemos dividir por 4 también Estas son las dos maneras Caso 2 Tenemos 20 estudiantes en un aula Y queremos saber ¿Qué porcentaje representan 8 estudiantes de esos 20? Entonces recordemos Están diciendo que el total es 20 Así que el total va a ser el 100% Así que si nos fijamos Nos falta en este caso El porcentaje de los 8 Así que Vamos al numerito Que esté en un renglón solo Y hacemos multiplicación Siempre en diagonal Y divido por el número que me queda Tengo 8 por 100 Que es 8 con dos ceros Y voy a dividir por 20 ¿Sí? 2 por 4 Es 8 Así que 2 por 400 Perdón 2 por 40 Porque acá ya tenemos un 0 Entonces con estos dos ceros Nos queda 800 Así que el resultado de estos 48 personas Representa el 40% de 20 Caso 3 En el que no nos dan el total O sea, no sabemos el 100% Pero nos dan un número Que representa un porcentaje En este caso tenemos que 3 estudiantes Representan el 15% de un curso Si queremos saber el total Hasta acá tenemos dos datos Nada más Pero en realidad El tercero que vamos a agregar Para hacer la regla de tres simples Es que queremos averiguar El 100% Entonces ahí se nos arman los tres Sabemos que el renglón que esté solo Vamos a arrancar con ese En diagonal Multiplicando Y dividiendo Por el número que nos queda Entonces en este caso Entonces en este caso tenemos 3 por 100 Que es 300 Dividido En ese caso 15 Sé que 15 por 2 Es 30 Pero yo quiero 300 Así que le agrego un 0 Esto da 300 Resto 0 Así que 20 personas Es el total del curso Bueno, vamos con el primer ejercicio De 150 personas Que se entrevistaron Del cuerpo técnico Jugadores y asistentes Hay 120 que eligieron Comer asado ¿Sí? ¿Qué porcentaje representan estos? Ok, pensemos de qué caso Vendría a ser ¿No? Tenemos el total de personas Que es 150 Así que si hablamos de total Hablamos de 100% Y básicamente queremos ver El porcentaje de esas 120 personas Que dijeron comer asado ¿Sí? Entonces tenemos un caso 2 De los que habíamos dicho antes Entonces vamos a agarrar Y hacer Multiplicación En diagonal La única diagonal posible Si no aplicamos Porque acá Esta diagonal No se puede hacer Porque no Falta un número acá Entonces multiplicamos En diagonal Y dividimos Por lo que nos queda Entonces Hacemos 120% Que sería agregar dos ceros Pero como dividimos Por 150 Que también tiene un 0 Yo voy a cancelar Con un 0 acá Con un 0 acá Y tengo 1200 Divido 15 ¿Sí? Si pensamos un poco 15 por 8 Sería 8 por 10 80 Y 8 por 5 40 80 más 40 120 Pero necesitamos un 0 más Así que esto va a ser Un 80 ¿Sí? Entonces si quieren Pausan el video Y lo revisan la cuenta ¿Sí? Pero bueno Esto sería un 80 Acá Como estamos en columna De porcentaje Esto va a ser Porcentaje El 80% De la reunión Prefería Asado Obviamente Ok Siguiente ejercicio Dice que Messi En su entrenamiento Para las semifinales Metió 32 tiros libres ¿Sí? De todos los que pateó Y eso corresponde Al 40% Queremos saber Bueno ¿Cuántos tiros pateó? Entonces Lo que nos están pidiendo Es el total O el entero Entonces nos están pidiendo El 100% No sabemos cuánto pateó Pero sabemos que Eso es el 100% Y sí sabemos que Las 32 Los 34 que metió Corresponden al 40% Entonces este va a ser Un caso del tercero De lo que habíamos visto Entonces tenemos Diagonal Multiplicamos En este caso De arriba para abajo Porque acá Donde estaba así Entonces multiplicamos En diagonal Y dividimos Por lo que nos queda Entonces tenemos 32 por 100 32 con dos ceros Dividido 40 ¿Sí? Tenemos que 4 por 7 de 28 4 por 8 32 Perfecto 4 por 8 32 Pero necesitamos Como es un 40 Ya esto va a tener Un 0 más Pero nos hace falta Un 0 más Para terminar Así que ahí tenemos 80 por 40 3200 ¿Sí? Entonces 80 es el número Que va acá Que significa Que me hicimos 80 tiros libres Y me tiró 32 ¿Sí? Caso número 3 Tercer ejercicio En el último entrenamiento De la selección Al Divo Le patearon 60 penales Y atajó El 40% Bueno Por descarte Nos queda El caso 1 ¿No es cierto? Que es el caso Que tenemos El 100% Porque le patearon 60 penales Entonces Ese va a ser Nuestro 100% El total ¿Sí? Y atajó El 40% Entonces Acá sabemos Que queremos saber La cantidad De penales Que atajó Entonces Volvemos a ver La línea Que esté vacía Que esté sola Y desde ahí Arrancamos Para arriba En este caso Y hacemos Multiplicación Primera División Después Entonces tenemos 40 por 60 6 por 4 24 Y 24 Perdón 24 con dos ceros Entonces Un 0 de 40 Un 0 del 0 Del 60 Y eso Lo vamos a dividir Por 100 Que básicamente Se van de dos ceros Así que el resultado Lo tenemos Parecilmente Sí Es 24 Y aquí tenemos Vamos a dividir Vamos a dividir Vamos a dividir Vamos a dividir